Hazme y comprendo el miedo que tú tienes Y me doy cuenta el por qué tú eres así Y tienes miedo que te pueda yo mentir Tal como aquellas que te supieron fingir No me compares porque yo no soy igual Tampoco quiero que la fuerza me hacía mal Pero aquí sigo sin tener nada de ti Solo destrezo he recibido Solo de ti Dios quiera y no Me canse nunca de estar así Dios quiera y no Que hagan lo mismo que tú a mí Porque es horrible vivir la vida Enamorada de alguien de así como tú Que no me quiere, que me desprecia Que no le importa ni siquiera mi sufrir Que no me quiere, que me desprecia Que no le importa nada, nadie está de mí Dios quiera y no me canse nunca de estar así Dios quiera y no te hagan lo mismo que tú a mí Dios quiera y no te hagan lo mismo que tú a mí Dios quiera y no te hagan lo mismo que tú a mí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video